y que fue prohibida por la Revolución Libertadora y que fue prohibida por la Revolución Libertadora debido a su relación amorosa con Juan Duarte, hermano de Eva Perón, muere en el olvido el 18 de marzo de 1971. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por primera vez llega al poder un dirigente que pertenece a una generación que no formó parte de la Revolución Bolchevique de 1917. Por iniciativa del cineasta Luis César Amadori, el 16 de marzo de 1948 se lleva a cabo en Mar del Plata el primer festival de cine argentino al que asisten, entre otras luminarias, Zuli Moreno, Armando Wu, Mecha Ortiz y Narciso Ibáñez Menta. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini funda en Milán Li Fasci di Combatimiento. Si bien en un principio la agrupación política aglutinó apenas a un centenar de personas, con el tiempo la encendida oratoria del líder consiguió convertirlo en uno de los mayores movimientos de masa del siglo. Este personaje de Mussolini ahí con esas posturas histriónicas, ¿no? Claro que sí, tenía una postura y una forma de gesticular bastante particular y con una voz muy... Él hablaba siempre de una plaza llena de gente. Bueno, después fue un modelo que fue copiado en muchos lugares del mundo. Así salía un balcón también, ¿no? Exactamente. Ahí uno caminando por Roma se puede encontrar con el balcón donde salía Don Benito Mussolini. Y bueno, hablando de cosas graciosas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!